Un piado en mis amigos, dizque sabía cantar Me aconsejaron todos, vete a la capital Y yo siempre pensando, en cine trabajar No supe como le hice, que de albañil piadar Pero yo tan a gusto, que estaba en mi pueblito Cuidando mi maicito, no sé que vine a hacer Ahora me pesa todo, estoy muy amolado No tengo ni un centavo por mí para comer Málgame como hay gente mala Aconsejale a este muchacho que se viniera pa' acá, hombre Creyendo que en el cine, pues yo iba a ser galán Pa' pronto que me corren, por no saber actuar Dicen los productores, no sabe usted bailar Si al calipso no le hace, pues vaya así a volar A todos mis amigos, que sigan el ejemplo Hay que perder el tiempo, tratando de cantar No más les aseguro, que es mala la movida Hay que cuidar su vida, y ponerse a trabajar Pensando yo en el teatro, que me iban a aplaudir No más de un chifladero, que me hicieron salir Fui a la televisión, a ver si me ocupaban Y me dijeron no, que a artistas les sobraba Y por no saber más, me dio tanto coraje Que ahora ando pidiendo, pa' juntar mi pasaje Y ya que completé, me voy para mi pueblo Ya les conté mi historia, soy maje si yo vuelvo